Música 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 Hay que salir las manos, te lo entre ahora para allá Música Vale vuelta, vale vuelta Bueno, bueno Jajajajajajaj Jajajajaj Jajajajaj Jajajaja Jajajajajaj Vamos a pegar un esmirno Andá al peruano No, bueno, bueno No sé por la lectura Ah, de verdad Yo también La barbería se vuelve boliche, padre En mi vida fue una barbería tan gede Amigo, la verdadera, pero quería el TR Polímicos, lomba de Juaco Y polémico, polémico París, todo paní Bueno, mira, con ese buzo es todo más gracioso No sé qué hagan Dale, joder, joder, joder Pau, pau Y un alto plano Entra a la barbería un chabón que no te acordaste el pelo A los tres locos de todos colores A las dos de la tarde, viste ¿Qué tiene el color? A los gritos, viste Ahora corte Sí, ahora abrimos acá, abrimos al público Tomamos para la entrada, la chica fría hasta las 3 Eramos a la derecha ¿Te canta nada más? ¿Cómo nos comiendo? Sabes muy bien lo que da Dale, dale, dale Si te calientes no te eches pa' atrás Y deja que te devore No, 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 no El perro va a picarnos, toma un trago de crema oxidante Todo quemado por adentro Está como que levanta el perro y dice Ey, macho, 15k y lo toco Y azul guardando por adentro Cualquiera Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Hey, no podemos hacer una bandita queNG Mirá los boliches Claro, pero vamos a hacerlas de José María, la mierda Es que vamos Es esa, amigo, vamos a hacerlas Para allá, papá Che, hijo No te cortaste la navaja No, no, me tiré un espacio rápido No, pero mirá No, 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 me corté, pero mirá Esta no la traje Eh, mirá estas manos Dos nuca la habría entorado Uno delincuente Eh, gordo, te traigo Eh, venimos con un pececito Venimos con un pececito La trepo y si no, no podemos Que dura que está la traje Es un pez de espada Es un pez de espada Me di cuenta que tengo la risa muy pelotuda Yo me río porque es boba Es muy fácil hacerse ríe Eh, pa, me traje la mía Marco, vos cortá, no No, sabe igual Soy malísimo Pero es full vago Si una vez cortó Llegaron a pego porque el vago laburaba Viste, vino tempranito tipo 2 de la tarde Y no llevó al laburo Entraba a las 9 Laburaba, laburaba con la vuelta Laburaba acá al lado en la burguesería Paco, yo tengo el récord acá de minutos de corte Estaba de escribano público Si, una bebé en un maguito A fondo Yo creo que no quería ni cortarse Viste, dijo En 5 minutos dentro del laburo Quería echar la bola, nomás Si Porque te podés cortar mañana Venimos a temprano mañana Claro Dentro de 5 minutos de verdad me quiero cortar Si, así Vino a ver si aceptaban el desafío Y Paco le dice 5 minutos Me sobran 3 Le dice Te cura, amigo Lo envió a Paco y lo hace Terminado, amigo Dos mil días cortados como el otro No, amigo, lo dejó La 0 Listo Andalo pa' Una isla cada vez No, amigo Era un hermoso día, amigo Res picado Lo dejó flama, amigo Tres minutos, increíble Además era como un robo pa' mi Entendido, yo estaba en la caja Si, si Pa' entonces yo saqué en 2 minutos Y dije ¿Qué le cobro? ¿Qué? Pero el corte estaba flama Ahora cobran Por minuto, si Se hicieron más peso al minuto Por eso se me hace baila Ahí está el tapómetro, mirá Yo llegué a la 1 Me empezaron a cortar la 2 Me comieron una hora Viste el tach Andalo con la plata justa, respeto Para todos Por ahí Estaba yendo al boliche Estaba siempre mal Estaba siempre incómodo Estaba siempre incómodo Porque no sabes si tomar Y te bajas al boliche No, no No querés que pinte nada de más Sí, sí Voy, voy, voy a tomar esto y esto Más Que no pinte un maca a la salida Pues tiene un bola Facu, ¿te cortas tú mismo? No, vos no te cortas o no No, pero nadie me quiere cortar No quería nadie la borrilla Eh, loco me corta, no No lo bancaba nadie No lo bancaba nadie ¿Y Pimpe? No, no, Pimpe, amigo El sábado llegó Lu, la novia Desde el sábado que no lo veo Está agarrado de la concha nazi Amigo, no la suelta Debe ir al baño junto No la dejar ir al baño sola Te lo juro por Dios No, no, lo que sufrió este pibe esos meses Que no la vio Amigo, por favor Debe estar agarrado con una garrapata De la pierna Gordo, voy al baño No, no te vayas ¿Sabes lo peor que era? Se levanta temprano Ah, se convirtió en... No, no, es un tipo Una pollera Es un señor ahora Se levanta temprano ¿Se lee el diario? Almuerza Amigo, almuerza Almuerza No hay chance No existe Van al laguito Matecito ¿Hace tarde de mate con pastelito? Sí, sí, todo Desayuno, almuerza, merienda, cena Se acuesta horario Se baña Pasan cosas resarpadas siempre con los Uber y los taxi Una vuelta que... Fue el año pasado Volvíamos del azúcar y de la plata ¿Viste? El evento de Lolito de Rafa Pimper no había ido Ya había ido con los pibes Volvimos en micro Y el 9 de julio Y no sé si 9 de julio Estados Unidos por ahí Que bajamos el 129 No teníamos batería Entonces fui a sacar plata Me pidió un Uber Eh... un taxi Lo subo un taxi Me empieza a hablar Y justo el grupo había caído preso Lo hice yo Me dice que boludo Te chabón Bueno Anta ya una charla normal Después de eso me dice ¿Vos sabés que eres el mejor compositor argentina? No le digo La mona Jiménez me dice ¿Qué le pasa? Yo estaba de mal humor Por eso no me reía Venía de mal humor Viste cuando vení cansado chinchudo Y re sucio Re fácil Quiero llevar a mi casa Bueno Resulta que a todo esto En resumidas cuentas El chau me empieza a decir Que él había tenido 35 matrimonios 35 matrimonios Que había dejado por todo el mundo Que tenía una casa rodante Que era dueño de un teatro Que había sido campeón de no sé qué de tango En París Y en no sé dónde Yo decía Estás manejando un taxi maestro No tiene sentido lo que me estás diciendo Que pasó con tu vida ¿Y cómo caíte acá flaco? Todo al casino Todo al rojo Amigo me empieza a decir Para mí la mejor voz igual es la de Rocío Quiroz Empieza a poner el tema de Rocío Quiroz Me dice Yo canto No, no, que incómodo Decime que no Pará, pará Esto no me lo vas a creer Y yo te lo juro No, no, yo estaba callado mirándolo con los ojos así abiertos Amigo, digo No entiendo qué está pasando acá Amigo, esto mirá Mirá Te lo juro por la vida de mi sobrino Por la vida de mis tres sobrinos Abre la guantera Y saco un micrófono Mentira Amigo, te lo juro por la vida de mis sobrinos Que les pase algo ahora Te lo juro por la vida de toda mi familia Y saco un micrófono Empieza Dice, pará, pará Que esta no me la sé Empieza a buscar una canción que se sabía la letra Y empieza a cantar a los gritos Y dice Y esta no la tenés, eh Mirá Saca una abuelita Con un coso USB Luces Adentro del taxi El tipo cantando a los gritos con luces Amigo Te lo juro Por la vida de toda mi familia Yo sacaba un micrófono al bar ¿De dónde? ¿Por qué tenía un coso con luces? Me imagino que a todos los pasajeros le hacían Ah, en un momento me dice No Mi hija me... Me quiere caer con el novio a casa Le da un escopetazo en el pecho Me dice Y le creí Le creo Le creo Le creo Cuando llegamos le dije Abrime, me quiero ir Me está lastimando Suélteme señor, tengo miedo Yo canto No, no, ahí dice Yo soy de las personas que no me gusta hablar con el chofer A mi me gusta disfrutar el viajero Me gusta escuchar música Mirá por la andanilla Oye boludo Yo soy un pelotudo Porque yo no quiero hablar Le sacaste una charla Estoy ahí y digo No le voy a hablar No le voy a hablar Y mucho laburo hoy Y digo Qué pelotudo La parte típica esa Típica Típica Mucho laburo hoy Y quiero matar boludo Porque no quiero hablar Pero le digo incómodo Si estás a 10 centímetros Y no le decís nada Por la parte vos pensás que el vago quiere hablar Te sentís como que el vago quiere Como que tiene Es como que querés tirar algo Para romper el hielo Oíste decís Está muy tenso el viaje Cuando vas atrás no Cuando vas atrás cero Tranqui La paja es cuando el Luber te dice No vení adelante por favor por los taxis Y decís no me la conté Pero ahora no se puede Ahora no se puede Aparte la típica de Luber que te dice Está yendo lo de tu amigo Pero va el músico de Jensito Sale hoy No No, no No, no No, no me quería cortar abajo Te pasó Fafo una vez Que te cortaste a uno y te diga No, no, no era así Yo lo vi a Johnny Bueno, lo cuento porque lo cuenta él Sí, porque ya lo contó Entonces lo puedo decir Estábamos Nosotros cortábamos acá 10 cuadras dentro del barrio Entra a cortar amigos Degrade Así pelado como va abajo Y el chabón arriba se pasaba a la 1 Tipo Yandel ¿Viste? Va el negro Yush Lo está pelando Cuando se pone adelante Lo agarra así El numerito se Tracks Yush Decí que estaba en 1 y medio amigo Pero le quedó así Una franja sin pelo Amigo Johnny agarra Y lo entra a pelar más De a poquito ¿Viste? Lo entra a pelar más Para que Para que no se note tanto Parece que pasó un tractor amigo ahí Yush Le quedó Hundida a la cabeza Y lo entra pelado a poquito Un poco más Y lo va zafando Zafa Cuando el chabón agarra y hace así Tipo Se para, se corta Está perfecto Hace así Para sacarse los pelos Y se ve Era una mancha blanca casi Amigo Yo transpiraba en la caja No le jodaba yo No le jodaba yo No decía nada Tiene para la caja Me paga pum Se va hasta la puerta Cuando llega a la puerta Escuchabas así Satay Se ha vuelto una piña yo Y una piña mía Y un bife a mi viejo ¿No puedo lavar la cabeza? Quería decir que no amigo Quería que se vaya Lo peor es que Estábamos en el barrio Y no teníamos bacha Entonces lo tuve que meter En el patio de mi casa Y la canilla acá en el piso Y él va a botar Mientras yo le miraba El pozo que tenía ahí Es más Lo quería sacar por el portón Para que no pase por los espejos De la peluquería Y después lo acomodó Lo pelado y no dijo nada El chavo A mí más de una vez No me gustó el corte Pero nunca me animé A decírselo Yo iba a la peluquería de Marcelo Ahí a media cuadra de casa Los pibes se cortaban Todo en Quintagalli Me dejaron Me dejaban Me cortaban Turro y todo Nosotros hacíamos el casquito Después del casquito Empezamos a hacer La cara se dice gradante Se hacía medio americano Era corte Muy cortito arriba Y abajo corte No el casquito marcado Bueno De una vuelta hoy Le digo A ese Marcelo Un viejo Me hacían medio americano Tenía ni idea No tenía idea Me dice ¿Cómo es? Acá más o menos larguito Pero no tanto Y acá cortito El pelo amigo Pasó la una por toda la cabeza Me dejó acá Un pedacito de pelo así levantadito Encima me peinaba Lo hacía así Siempre me ponían gel Cuando lo había Por favor no me gusta Se me peinaban estos dos nomás Porque los otros ya quedan carpinchos Los dos adelante te quedan Me quedó así el pelo Me dice ¿Ahí va? Sí Sí El perro llorando Acá hace mucho Verde claro o verde oscuro Verde oscurito Sí, a favor Verde oscuro Le pongo vero yo Sí Oh alto diseño perro Alto diseño que no te pedí Jajajaja Era regato Es pan gíleras Muy bueno eh Me gustaría pedirlo la próxima Me gustaría pedirlo boludo La concha de la dora Me arruinaste la cabeza Jajajaja Era un gato Era un gato Jajajaja ¿Por qué te teñís tanto? Porque disimula la cara de boludo No te das cuenta Que se fija más en el pelo Que en la cara Las claves no están a ser la regla Las claves están teñitas Para que te mire el pelo Y no la cara de pelotudo Que te mire Un guapico este la verdad ¿Dónde tienen el local? Panamericana y 197 El talar Recoleta Recoleta tirada Recoleta Jajajaja Una punta y la otra Jajajaja Taduno, Taduno, Taduno Jajajaja 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 Es re dos días Jajajaja Jajajajaja Amigos épicos Entiendo poco yo de color De hecho nada Entiendo muy poco yo de color Muy poco entiendo No sabés nada, Juanjo Y ahora no le pongo la visera Jajajaja Para qué? Te rompo la boca Una vez te hice eso, no? Una vez me terminó de cortar facu Y me puse la visera Me miró así Con Nani Huaca No No No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no